No amas sin condición Tú no buscas perfección No necesito pretender Lo entrego todo a ti Lo entrego todo a ti Toda mi atención mereces No menos que mi devoción Háblame y responderé Lo entrego todo a ti Lo entrego todo a ti Oh, 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 oh De mi corazón De mi corazón Oh, 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 oh De mi corazón De mi corazón Sal rey de mis emociones Téngreme de mis intenciones Escudriña en mi interior Lo entrego todo a ti Lo entrego todo a ti Oh, oh, oh De mi corazón De mi corazón Oh, oh, oh De mi corazón De mi corazón Lo entrego Oh, oh, oh De mi corazón De mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh De mi corazón De mi corazón Te lo entrego, Señor Oh, sin reservas, Señor Todo es tuyo, Señor Todo lo que soy es tuyo De mi corazón Es tuyo, es tuyo, es tuyo De mi corazón Es tuyo, es tuyo, es tuyo 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 Es tuyo, es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo Es tu voluntad, es tu día Oh, 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 oh Tu corazón, tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu corazón, tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón, tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu corazón, tu corazón De mi corazón, Señor Te doy mi corazón Y todo mi ser Yo viviré por ti Cada paso que doy En todo tiempo Haré tu voluntad Te doy mi corazón Y todo mi ser Yo viviré por ti Cada paso que doy En todo tiempo Haré tu voluntad Te doy mi corazón